Vale, vamos a mantenerse un tema, un tema de curia y esto dice Ay, Esther, compadre, y esto suena Vale, voy a ver Vamos a mantenerse un tema, un tema de curia y esto suena Ay, Esther, ay, Esther, no te acerques mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther, no te acerques mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther, no te acerques mucho que te pueden ver Ay, Esther, ay, Esther, no te acerques mucho que te pueden ver Por la mi ni chota, que te acerques mucho que te pueden ver Por la mi ni chota, que te acerques mucho que te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! Todas las canciones con chicas te pueden ver ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! Todas las canciones con chicas te pueden ver ¡Ay, Esther! Todas las canciones con chicas, ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! Aquí va que el lugar de Norte. Vuelta, bailando al terreno norte. Desde Michoacán, vale. Baila, porriente, con sabor hasta Colombia. Argentina, no, no. Nos vemos en los últimos años, vamos a ver el Pratis. Un segundo, un segundo, un segundo, para Oscarito. Hasta allá, hasta... Hasta Oros y California, compadre. Por ahí para Oscarito, que dicen que no se ve por allí en el YouTube. Saludos para él, mandale el tema, hay tu voz carito y esto dice ¡Suscríbete! 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 La pir korcao, se baila así. La pir bruttona, la pir dou, la pir korcao, Ela pir ausentó y te baila así. ¡ matikanzeba, sabanzeba, sabanzeba! Trajanos bailan?